A lo que quiero vivir, por el corazón deshecho A lo que quiero vivir, por el corazón deshecho A lo que quiero vivir, por el corazón deshecho Yo te di mi corazón, vos el tuyo me traigaste Con engaños hacia el niño, cuidado me esperas hacer Y por qué fuiste tan cruel, si tu franqueza esperabas Porque jugaste con mi comida, si te idolatraba Yo del mundo olvidé A lo que quiero vivir, te pides mi alma perdurar A lo que quiero vivir, te pides mi alma perdurar Yo del mundo olvidé Y por qué fuiste tan cruel, si tu franqueza esperabas Y por qué fuiste tan cruel, si tu franqueza esperabas Y por qué fuiste tan cruel, si tu franqueza esperabas de hacerte el día de alegría constantemente morada. Seguí gritando a seguir, seguí como yo llorando, compañeras para la muerte, seguí mi alma consolando. No hay remedio, ya lo sé, para qué voy a buscarlo, antes ya tengo el arco, y si tú se vio con amor, seguí gritando a seguir, brazo por lo que me hiciste, rapeando toda la noche, cantaré de la luz que hice. Gracias.